Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy hemos preparado un nuevo desafío para tu mente. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿De qué país es? ¡Excelente! ¡Italia! Amantes del sushi, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Sabes de qué país se trata? India Si se te complica, observa bien los colores del centro. México Estados Unidos Esta muralla mide más de 21.000 kilómetros. China Brasil Egipto Este plato delicioso se llama paella. España Rusia Rusia Australia Australia Canadá Déjame saber en la caja de los comentarios cómo vas. Reino Unido Alemania Alemania Argentina Argentina Grecia Grecia Turquía 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 Este plato delicioso se llama cuscús. Turquía 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 Rak stones México registe ¡Kenia! ¡Nueva Zelanda! Arabia Saudita ¡Holanda! ¡Holanda! ¡Tailandia! Suiza ¡Bietnám! Irlanda Sudáfrica Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado a todos Hasta la próxima